A ver, estamos en el cumpleaños de Norberto, aquí la hermana ayudándole a partir la tarta, porque Norberto tiene... Porque Norberto está... ¿Esto es para Norberto porque es un que a nieve? Uy, no, lo va a matar, no, lo va a matar. Aquí con sus compañeros, con sus amigos. Norberto no ve de la espalda. Norberto, Norberto, bebé, a ver, venga para acá. No, uy, no, pues sí, no. Muchas gracias. La lisa no se metió acá. No, corte, Yeli, cortelo así como lo está cortando Norberto. A ver, Norberto. Norberto. No, 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 pero no. Sí, que Yeli está cortándolo mal. Eso, Norberto. Aquí mi hijo con su novia. Está cortando Norberto, escondiendo. La peor que... Yo, Laura, venga, Laura. ¿Me llamas a Laura? Laura. La bruta. Ella escucha mucho a los hijos. Ay, sí. Y llegaron a una entrevista de la gente que no se escucha. Es la tonta es la de los hijos. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para quién la, Laura. Ajá. No, para si te lo digas. Ah. Laura, vení. ¿Qué estás viendo ahí escondida? Vení como el pastel. Venga, la vi Ugo, pues Este y este con el iza No, uno ¿Ah?